Sábenos, compañeros, porque ese pobre senador Longaniza, estandupero fracasado o culenrementería, cree que puede hablar con toda propiedad de temas que evidentemente no conoce, no sabe, el pobrecito. En esta especie de, no sé, de declaraciones ante el PAN, ahora salió a minimizar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y mire, muchos pueden hacerlo. Si a usted no le gusta cómo está luciendo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, pues puede criticarlo, ¿no? Ay, es que no me gusta cómo pusieron la pista ahí. Ay, es que no me gusta que los baños estén re bonitos. Ay, es que no me gusta que hayan encontrado mamut. O sea, lo puede criticar usted abiertamente, no hay pedo, ¿no? Esa es la realidad. Pero de eso, a que nos inventemos cosas, o a que hablemos con propiedad, para referirnos a un tema que no conocemos, pues es muy distinto. Lo peor de todo es que no solamente le hace longaniza como que sabe del tema, sino que miente al respecto, ¿no? O sea, saca una serie de mentiras que no puede justificar el pobre, ¿no? En este manejo espantoso de la oposición moralmente derrotada, flatulista, es flatulenta, pero flatulista es una palabra que estoy buscando yo, sea aceptada por la Real Academia Española, porque sí existe en inglés, en francés, en el vasco, por cierto, lo más cercano. En vasco no tiene que ver con español, pero lo más cercano a nuestra realidad hispana. Existe en el portugués, ¿no? Y habla de personajes del medievo. Bueno, de hecho, hubo todavía casos en épocas contemporáneas que hacían reír a la gente, que hacían comedia con los gases emitidos por su ano, pedorreándose, pues, ¿no? Así hasta podían interpretar canciones con su ano. Bueno, bueno, este señor, que le vamos a volver a presentar a continuación también, ¿no? Parece que en vez de boca, pues, tiene ano. Esto fue lo que dijo el pobrecito del senador Longaniza, Julen Rementería. Hablando de un aeropuerto que en su primera etapa, y durante muchos años así será, me parece que va a tener un espacio para agregar a lo mejor 14 lugares o 14 posiciones de embarque y desembarque de la tripulación, y, perdón, y los pasajeros. Entonces, estamos hablando de un aeropuerto, pues, más bien mediano, pero de un aeropuerto que va a comprometer el espacio aéreo en la zona metropolitana, y que, por supuesto, el ir hasta allá. El presidente dijo como la gran cosa, van a hacer un traslado de 45 minutos en tren cuando el tren exista, pero el aeropuerto lo quieren abrir en marzo, y las estimaciones es que, por lo menos 17, 18 meses después de esa fecha, podría llegar a ver el tren si es que lo hay. Bueno, entonces... No, pues este chavo. Y ya veremos, Julio Enrementería, senador Longaniza, en qué queda todo esto. Insisto, ¿eh? Si de pronto no hay tren para el 21 de marzo de 2022, pues ya saque usted su flatulencia y plantela, ¿no?, ante el público. Pero estos son el podría ser, el no sé, y el intentar convencer a la gente con comentarios muy disque sentidos, estudiados, pero que resulta ser eso al final, ¿no? Pinche pedo y ya. Una flatulencia ahí, se pedorreó. Julio Enrementería una mes más con sus chistosadas. Y, mire, hablando de flatulencias, grábenos...